El continente blanco, la Antártica, es el congelador del mundo, 99% de hielo, la reserva de agua dulce más grande del planeta, el 97% de agua del planeta es salada, el 3% restante es dulce y casi toda está ubicada en los glaciares y casquetes polares. Hasta este punto llegará Colombia por décima vez en un esfuerzo de nación que suma capacidades aéreas, marítimas, navales y científicas, todos con un solo propósito, generar ciencia que permita proteger y conservar el corazón del planeta. Ya la Armada Nacional ha podido participar en cuatro oportunidades previas, cuatro expediciones, llevando su ARC 20 de julio, llevando helicóptero, llevando lanchas para hacer estudios de hidrografía y adecuando un buque de guerra para hacer investigación científica. Eso es un mensaje importante que la gente también debe conocer, que este es un tema importante de responsabilidad, donde una institución castrense está mostrando una capacidad de desempeñarse en otros roles. Él es el capitán de navío, Juan Camilo Forero, hoy líder del programa Antártico Colombiano, y quien en repetidas ocasiones ha visitado el continente blanco. Lleva años al frente de la planificación de la décima expedición Antártica de Colombia, travesía que esta vez tiene un significado poderoso, no solo para el país, sino para el mundo entero. Llevar a bordo de este buque ARC Simón Bolívar, el primero en la historia del país con capacidades netamente científicas, a 103 tripulantes. Si bien investigadores colombianos habían participado en expediciones de otros países como invitados, ya decidir ir con un buque colombiano, ir con capacidades colombianas, pues implicó un salto importante. Es así, digamos, donde podemos decir que se consolida ese programa Antártico Colombiano como esa iniciativa de país. Más allá del reto, de la inmensa responsabilidad, también es, digamos, es una emoción muy grande. La coordinación de la expedición estará en manos de Natalia Jaramillo Machuca, una joven colombiana. He estado en Antártica siete veces en seis expediciones anteriores. Con esta sería la octava vez, séptima expedición. Es historiadora, magíster en geografía y expedicionaria de corazón, cuerpo y mente. Ha volado drones, aviones y esta vez su misión es mantener a flote 18 proyectos de investigación científica a bordo del ARC Simón Bolívar. Literalmente ha sido como amor profundo por el continente blanco y he tenido la oportunidad de ver crecer este programa Antártico casi que desde el comienzo, de ver esa evolución y de ver en lo que se ha convertido Colombia a nivel de investigación científica polar. Está orgullosa del recorrido que ha hecho Colombia en investigación del polo. Cuando yo entro a ser parte del programa en 2015, había un buque que se había condicionado, un buque de la marina, pero era un buque que no tenía como función principal la ciencia, sino que era un buque diseñado para patrullar, sobre todo para combatir el narcotráfico. Y se adapta, se hacen unas modificaciones para que se pueda convertir en una plataforma de investigación y pues en esta ocasión pues tener el privilegio, el inmenso privilegio de hacer parte de esa primera tripulación del ARC Simón Bolívar. Una y otra vez se ha enfrentado no solo a visibilizar la ciencia en un continente completamente diferente al nuestro, sino también ha vivido lo que es dejar a sus seres queridos por meses, especialmente en fin de año. Me haces acordar de esa primera experiencia que no importa que tú vayas muchas otras veces luego, esa primera experiencia siempre va a ser maravillosa. La inmensidad del continente y del océano, digamos que son dos cosas que se juntan para crear unos paisajes maravillosos, ver cosas, por lo menos yo nunca en mi vida había visto un témpano de hielo, un iceberg. Eso fue un mundo por descubrir en esa primera expedición, te puedo decir que casi que ni sabía para dónde iba cuando estuve. Yo participé en la convocatoria del 2015, por allá, inicialmente hice, formule un proyecto de historia y yo fui como dándole un paso a lo desconocido. Así empezó su sueño por proteger, conservar y descubrir lo que guarda este continente, el corazón del planeta, porque conecta los océanos y los hace fuente de productividad y vida. Tenemos dos océanos, somos de hecho uno de los pocos países del mundo que cuenta con esa fortuna, pero también tiene inmensos riesgos. Entonces tenemos costas, tanto en el Caribe como en el Pacífico, costas que están amenazadas por el incremento en la altura del nivel del mar. Lo que pasa en la Antártica tiene efectos sobre nosotros. Llevarnos a poner en riesgo temas de biodiversidad, temas de seguridad para nuestras comunidades marino-costeras, también la sostenibilidad, digamos, de ese sustento derivado de la pesca. Por eso digamos que muchos de los proyectos que se realizan, más allá de observar las ballenas en su proceso natural de alimentación en las áreas del océano austral, es entender efectivamente qué está pasando con esas dinámicas de esas criaturas que están moviéndose desde nuestras costas hasta la Antártica. La agenda del programa Antártico colombiano a bordo del buque ARC Simón Bolívar es ambiciosa para un país en el que poca visibilidad tiene la ciencia, y menos cuando se trata de un continente que queda a 11.199 kilómetros de nuestro país. Por eso, desde hace más de 10 años, Colombia ha querido potencializar esas capacidades al servicio de la investigación. Desde 1959, cuando decidió firmar el Tratado Antártico con otros 56 países del mundo, para determinar que la Antártica sería un territorio de paz y ciencia, una reserva natural y sin actividad militar. Aquí, la cooperación es la base de la permanencia. En Antártica, si no cooperamos, literalmente nuestra vida se va a poner en peligro, cooperando entre nosotros mismos, cooperando con las demás bases, con los demás buques, con todo lo que esté alrededor nuestro. Y, por supuesto, siempre en función de poder hacer la mayor cantidad de actividades científicas posibles, dependiendo, por supuesto, siempre sujetos y respetando mucho el entorno. El entorno, el paisaje antártico, la fauna, la flora y, sobre todo, la meteorología. Literalmente, lo que va a dictar el ritmo de nuestro trabajo, el ritmo de la ruta, de que se puedan llevar a cabo las cosas que tenemos planeadas, pues casi que depende un 100% del genio de Antártida y del clima. Con este inmenso propósito, arranca un recorrido de más de 74 días de navegación, 115 días de operación y 22 días intensos de trabajo científico en terreno. La expedición inicia en el puerto de Buenaventura y pasa por países como Ecuador, Perú, Argentina, Chile y su destino final, Antártica, el territorio de todos y de nadie.